Música Qué suerte es tener un corazón sin puertas Qué suerte es tener las manos siempre abiertas Manos abiertas las de Jesús, las del Maestro Manos abiertas las que supieron amar primero Manos abiertas llenas de amor, las de María Manos abiertas ellas son nuestra Lucía Manos abiertas las de Jesús, las de María